Fue una semana muy intensa, que empezó con un favor público por la discusión con la sociedad civil sobre los aspectos del desarrollo sostenible. Hemos pasado mucho tiempo, por ejemplo, a discutir el nuevo reglamento sobre la deforestación y la degradación del bosque con los colegas de Centroamérica que quieren cumplir claramente con los objetivos de cambio climático y luchar contra la deforestación. Es un elemento clave para cumplir con este objetivo. Hay un elemento también que hemos discutido y a la cual la Unión Europea da mucha atención, que es la cuestión del desarrollo sostenible no solamente del medio ambiente, más laborales. El nivel de cumplimiento con los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo es diferente de país a país. Hemos visto progresos, por ejemplo, en el trabajo infantil. Hay otros sectores donde queremos insistir por, por ejemplo, la libertad de asociación de las uniones sindacales. Queremos, hemos hablado con los colegas y los amigos de Centroamérica por ver, de améliorar unos aspectos de estos compromisos que hemos todo aceptado en el acuerdo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.